Buenas noches mi gente bonita, aquí su amigo de R. Vasquez saludándolos Aquí nos tuvimos que parar, definitivamente ya no vimos nada Hace mucho aire, está elevando y ya no se ve la carretera Atrás de mi se pararon unos camiones también y se tornó muy feo ahorita aquí en este lugar Está muy, pero muy feo el viento y la nieve Y te siga por completo aquí Aquí vamos a ver si podemos avanzar un poquito